Canadá dejará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si Estados Unidos insisten en eliminar el capítulo 19 sobre la solución de controversias del acuerdo trilateral. En 23 años del tratado, el capítulo 19 ha permitido resolver disputas comerciales entre los tres países en torno a diversos productos. De acuerdo con expertos, los fallos en el 77% de los conflictos ha sido benéfico para Estados Unidos, pero la administración estadounidense señala que en la mayoría de los casos el mecanismo ha beneficiado a Canadá o México, por ello propone eliminarlo y solucionar las disputas en las cortes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas armadas de su país no aceptarán personas transgénero para servir en cualquiera de sus áreas. Resaltó que esta decisión la tomó después de consultarlo con generales y militares expertos. Mencionó que se revisará el impacto de la adhesión de los transexuales en la preparación y el poder letal del ejército. Es de señalar que en 2016, cuando Barack Obama aún estaba en el poder, el Pentágono anunció que las fuerzas armadas quedaban abiertas para los transexuales, por ello es incierto el futuro de aquellos que ingresaron. Leopoldo López, líder de la oposición en Venezuela, pidió a los militares de ese país que retiren su apoyo al gobierno en su intención de instalar la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros serán elegidos este domingo. Los llamó a no ser cómplices de la aniquilación de la república, el fraude electoral y la represión que, de acuerdo con sus cifras, suma a más de 100 víctimas mortales. López pidió que como primera acción desactiven su plan de seguridad para la elección de la constituyente, impulsada por Nicolás Maduro. Corea del Norte estará listo en 2018 para lanzar un misil balístico intercontinental con una cabeza nuclear capaz de atacar a Estados Unidos, afirmó la Agencia de Inteligencia de la Defensa del Pentágono. Las estimaciones realizadas apuntaban a que Norcorea sería capaz de crear un arma atómica intercontinental en algún momento, pero superó las expectativas de tiempo. Cerca de 10.000 personas fueron evacuadas la madrugada de este miércoles en el sur de Francia, debido a un incendio forestal que hasta este mediodía había consumido más de 800 hectáreas de bosques. De los 10.000 evacuados, 3.000 aproximadamente acampaban en diferentes áreas del bosque, pues en verano se incrementa el número de personas que visitan la región para realizar camping. 540 bomberos intentan desafocar las llamas con ayuda de equipo aéreo.